jason domínguez señores fue premiado con su ascenso a doble a señores este jugador está dando los méritos que necesitan los yankees de new york basado en lo que pues habían contratado con él así es domínguez fue ascendido en las sucursales de liga menor como generalmente gracias por estar ahí con nosotros reciben de parte no es un fuerte abrazo en nombre de todo nuestro equipo edward ventura les saluda les desea muchas bendiciones como decía anteriormente jason domínguez recibió la noticia de que fue ascendido en las sucuras sales de ligas menores de los yankees de new york pues lo que más ha llamado la atención señores de esto es la reacción que el súper prospecto de los mulos del bronc pues tuvo aquí como ustedes pueden ver en las imágenes el cual pues fue antes de que participara en el juego de las futuras estrellas que pues que se dio en este fin de semana en el estadio de fin de semana pasada en el estadio de los toyers donde a propósito de eso pues domínguez conectó un enorme cuadrangular pues uno de los super prospectos de los yankees en new york quien ha avanzado un paso más en su proceso de desarrollo en las ligas menores ya que fue promovido desde clase a a doble a del sistema de ligas menores de los yankees pues se trata se trata de que jason domínguez quien pues a su manager rachel balkove que es la le dio la noticia como ustedes pueden ver ahí mi rachel es la que es la primera manager de un equipo de ligas menores se convirtió pues fue en ella quien le dio la noticia de quería jugar con los hookson bailey y quien con pues conmovió con la reacción que tuvo en la oficina pues aquí como ustedes pueden ver el vídeo el vídeo inédito señores o sea completo porque aquí señores por un asunto de copyright como ustedes podrán ver como te podrán entender si ponemos el vídeo totalmente puede ser que youtube nos bloquee incluso hasta el canal y no pueda sancionar por ello pero ustedes pueden ver el vídeo completo completo en beige perdón en mlb deportes que es nuestro canal secundario vayan mlb deportes bueno en la descripción de este vídeo está el canal secundario nuestro que aprovecho y les invito a suscribirse a ese canal porque ahí tenemos otro tipo de contenido un contenido diferente contenido que podemos subir sin editar por un asunto de manejos que tenemos ahí con él y que ese contenido y si lo podemos tener por aquí no pero en ese canal si podemos tenerlo vayan a mlb deportes y ustedes van a ver el vídeo completito de todo lo que sucede ahí pues el marciano ha tenido destacadas actuaciones en en esta temporada de 2022 en las menores además de ello se lució con un batazo enorme como generalmente en el doger stadium donde disputó el juego de las futuras estrellas un enorme cuadrangular que conectó jason el domingue marciano así es o mejor dicho jason el marciano domingue jason domingue que le apodan el marciano para que usted entienda mucho mejor gracias señores por estar ahí con nosotros reciban de parte no es un fuerte abrazo que dios les bendiga